Hola chicas y chicos que estáis estudiando selectividad, que no tenéis vida, que se os están fundiendo las pestañas con los flexos por las noches, que tenéis un estrés que no lo podéis quitar y una ansiedad multiplicada por 8, os voy a ayudar porque os voy a decir que van a preguntar este año en el examen de selectividad, PAU o EBAU, que cada año le cambian el nombre. Bueno, no es que lo diga yo, es que la universidad por octubre o noviembre convoca a los profesores de segundo bachillerato y les dice cómo va a ser el examen de selectividad. A esa reunión pues va unas 20 o 25 benditos y nos dicen pues lo que van a preguntar. O sea, eso es público, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, pues claro, si un tío vive en Pinarod, pues nos va a ir a Valencia a la reunión o en Alicante. Bueno, che, total, que dicen lo que van a preguntar. Bueno, pues mirad, aquí en mi blog, apuntes de geología gratis de segundo bachillerato, después os dejaré el link, pues viene el temario. El temario que viene por BOE en toda España son estos 10 temas más los cortes geológicos. El tema 1, el planeta tierra es estudio, el tema 2, minerales, componentes de las rocas, ta, 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 ta. Es que mi profe tiene 17 temas. Vale, son 17 temas, pero están aquí. Igual procesos geológicos externos, empieza por meteorización un tema y después te pone otro tema de suelo, pero que en los procesos geológicos externos, en este tema, pues entra la meteorización, el suelo, el ciclo hidrológico, la acción del agua, la litología, el relieve, bla, 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 bla. Bueno, entonces estos son los 10 temas más los cortes. Los 10 temas más los cortes son el examen de selectividad de la Comunidad Valenciana, que es muy parecido en toda España. Entonces vamos a ver lo que preguntan en la Comunidad Valenciana y como esto es extrapolable a todas las demás selectividades, porque las universidades se ponen de acuerdo con los criterios para que sea justa y equitativa en toda España, pues vamos a ver lo que piden en la nuestra, que será más o menos lo que pidan en el resto de España. Bueno, mirad, otra cosa que se me había olvidado. En el blog tenéis información de muchas cosas. Libros de referencia de geología de segundo bachillerato, un link para que vayas a los cortes de geológicos de YouTube. Algunas diapositivas como estas de discontinuidades, que son importantísimas para hacer los cortes geológicos. Otra entrada de cómo se hace una columna estratigráfica y el link de YouTube, vídeos de cortes resueltos en clase, cortes parafatocopiar. Y esto, tíos y tías, exámenes de BAU de geología. Este link te lleva a donde están todos los exámenes de BAU de todas las asignaturas de España. Y se llama exámenes de BAU. Chico, no voy a poder poner el ratón en el sitio. ¿Cómo que no? Digo, no se puede. Lo voy a tener que repetir. Bueno, es igual. Ahí, exámenes de BAU, esto ahora, exámenes de PAU.com, exámenes de PAU.com, ahí está todo. Yo os recomiendo que pegáis un vistazo a los exámenes del año pasado, porque con esto del COVID y tal, más o menos repetirán. También tengo ahí apuntes de las ciencias de la Tierra, pero como no entran en selectividad, pues nos interesa, porque ahora lo que estáis es en la selectividad. Vale, chavales, a estudiar la selectividad. No fuméis porros. Es que me relaja. No, no te relaja, lechón. Te quita el mono del porro anterior. Pero fumar porros no relaja. Estoy de tribunal, tío, sí. Un año más. No voy a decir dónde, pero en fin. Cerca de Valencia, a unos 80 kilómetros estoy de tribunal de geología. Bueno, vamos a ver cuáles son, qué es lo que van a preguntar. Venga, vamos al grano, chavales y chavalas. Bueno, vamos a ver. Aquí voy a intentar explicar de dónde van a salir las preguntas. A ver si se entiende o me explico. De cortes geológicos va a haber un corte geológico con tres preguntas. Después veremos que no es que hay un corte, es que hay dos. Hay dos cortes geológicos y serán seis preguntas. Pero vamos a imaginarnos que fuera sobre diez preguntas, aunque en Comunidad Valenciana es veinte. Pero en fin, las demás igual es sobre diez y vamos a explicarlo como si fuera para diez. Pero después veremos que nosotros aquí es sobre veinte. De cortes geológicos serán tres puntos. Bien. Después, si sumamos tres y tres seis, siete ocho, nueve y diez. Tres, tres, seis, siete, ocho, nueve y diez salen los diez puntos. Estaba sumando a ver si me había equivocado. No, pero está bien. Son los diez puntos. Venga. Pues vamos a ver las bolitas verdes. Hay una pregunta del tema uno, del tema seis o del tema nueve. De aquí seguro que sacan un puntito. Bien. De minerales y rocas, entre el tema dos y el tema tres sacan una preguntita. O de rocas o de minerales. Pero de estos dos sacan una preguntita. Del tema la tectónica de placas, riesgos geológicos, aguas subterráneas y metodología científica o geología de campo sacan tres preguntas. O sea, de estos cuatro temas sacan tres preguntas. Y del tema dos, ojo, ojo a esto. Ojo. Del tema dos sacan dos preguntas. Dos preguntas de un solo tema. Bien. Yo soy un tío que estoy estudiando física, química, matemática, biología y algo de geología. Y digo, venga, voy a hacer un repaso. Tema cinco. Procesos geológicos externos. Eso es lo que hay que estudiar. O sea, la meteorización, los suelos, estructura del suelo, acción geológica del agua, el ciclo hidrológico, el viento, desertización, desertificación, litología, modelado cárstico, modelado granítico, che, procesos geológicos externos. Aquí dos. Pero es que si eres de la comunidad valenciana, hijo mío, hija mía, esto es, lo van a repetir por dos. O sea, corte geológico va a haber dos, seis puntos, y de aquí va a haber cuatro, diez puntos. O sea, que si te estudias cortes, y este tema, entre estos cortes y este tema, te va a salir las diez preguntas que tú puedes elegir. En fin, esto tiene un riesgo, ¿no? Porque me imagino que en cortes geológicos te pueden preguntar alguna pregunta referente al tiempo en geología, o alguna pregunta referente a la geología de España, que la ponen el calzador en los cortes geológicos, y bueno, pues te quedas en bolas. Pero estoy hablando de alguien que quiera repasar el último día con salivilla, que sepa. Dos cortes, tres y tres, seis, puntos elegir. Dos preguntas de este tema, dos y dos, cuatro, seis y cuatro, diez. Bueno, igual no lo habéis pillado a la primera, hacéis una captura de pantalla, y veréis por dónde van los tiros. Resumo, los tiros van, cortes geológicos, planeta Carlejas, mirad todos los cortes geológicos, ¿vale? Segundo, en importancia, tema cinco, procesos geológicos externos, tipos de suelo, meteorización, modelado cárstico, o sea, todo lo que pasa en la corteza de la tierra. Y otros dos temas importantes que siempre salen, una preguntita es de minerales o de rocas. Cortes, tema cinco, minerales y rocas, y venga, que tengáis mucha suerte y que saquéis un catorce de mínimo. Chao. Y darle like y suscribiros al canal, venga, vale, hasta la otra, chavales, confío en vosotros, sois los mejores, voy a sacar un pedazo de diez, vamos, venga, y os veis también el vídeo de Ibai, de cómo ir a la selectividad, que es muy cachondo. Ale, adiós.